Música Milciades Pinzón, Pinzón, alcalde del municipio de Acarí, el municipio más hermoso que tiene el norte de Santander. Bueno, alcalde Milciades, precisamente hoy cómo está el municipio de Acarí. En estos momentos Acarí está totalmente tranquilo. Ayer como alcalde visité una zona que había sido afectada anteriormente por combates y la situación está normal. Se tiene temor o preocupación porque para todos es sabido de que en Acarí existen dos grupos al margen de la ley, el ELN y el EPL y también está el ejército en la zona. Mientras existan estos factores de violencia, pues se tiene la tentación de que en cualquier momento se encuentren y se registren combates. Lo que le hemos pedido tanto al ejército, a la policía como a los grupos insurgentes, que se tenga en cuenta el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, que se respete los protocolos de Ginebra y que se respete la población civil, que la población civil no debe estar haciendo parte del conflicto porque no tiene que ver en esa situación. Precisamente, se habla de paz. Y estos grupos, sobre todo en la zona de Acarí, ¿por qué no quieren entrar, alcalde? Bueno, lo que hemos sabido y lo que se sabe es que el ELN ya empezó diálogos con el gobierno. Y como alcalde del municipio de Acarí y conjuntamente con los demás alcaldes del Catatumbo, que estamos agrupados en la asociación de alcaldes de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y del Catatumbo, que dirige nuestro amigo Emiro Cañizares, es que se reconozca al EPL como un grupo insurgente y que se siente el gobierno a la mesa con ellos. Porque mientras que hayan estos dos grupos, pues nosotros no podemos tener paz. Acarí es uno de los municipios que ha sufrido el flagelo de la violencia y estamos cansados de tanta violencia y por eso ya es hora que se restablezca la paz, una paz verdadera y estable, una paz con justicia y social en estos municipios tan pobres como son los del Catatumbo. Alcalde, ¿inversiones que venga haciendo el departamento precisamente en Acarí? Bueno, hasta estos momentos el departamento ha estado pendiente de las vías que les corresponden. También hay un recurso de 3.000 millones de pesos para el mejoramiento de las vías terciarias del municipio de Acarí. Estamos mejorando el deporte con la construcción de un polideportivo en la institución educativa San Miguel. Gracias al señor gobernador por tener en cuenta Acarí, porque este municipio, en esta administración del doctor William Villamizar, tiene las esperanzas de lograr algunos recursos para mejorar sobre todo el sistema vial del municipio. Muy amable alcalde. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.